Se pone en marcha una plataforma digital de venta de entradas para los actos culturales. Una plataforma, señala Ana Manzanez, concejala de cultura, que va destinada a la venta anticipada de entradas y que está integrada dentro de la página web del Ayuntamiento. Estamos a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas un nuevo servicio apoyando así de esta manera la digitalización y la sostenibilidad y, cómo no, dando un paso más hacia adelante en nuestro concepto de Smart City. Se trata, en este caso, de una plataforma digital de venta de entradas que estará en funcionamiento a partir de esta misma mañana y que también servirá de gran utilidad como escaparate de las diferentes propuestas que se desarrollan dentro del área de cultura y tienen que ver con el ocio y con el entretenimiento, así también como con otras actividades de interés relevante procedientes del resto de concejalía. Esta plataforma, como bien he comentado, está destinada principalmente a la venta anticipada de entradas. Una plataforma que está integrada dentro de la página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y que cuenta, además, con un manejo fácil, sencillo, cómodo y muy intuitivo, sobre todo para el usuario. No obstante, a pesar de seguir manteniendo también la opción de compra física para aquellas personas que no cuenten con recursos o con conocimientos tecnológicos o bien prefieran seguir haciéndolo también por este medio, como sabrán, podrán seguir haciéndolo, como siempre, adquiriendo sus entradas de forma física, dirigiéndose a la Concejalía de Cultura en horario de Nueva 2 y en taquilla desde una hora antes de la representación. Aún así, también aprovecho para anunciar que todas aquellas personas que deseen obtener mejores destrezas y habilidades en el manejo de este tipo de herramientas u otras plataformas similares con diferentes dispositivos podrán hacerlo asistiendo a una pequeña charla de demostración que tendrá lugar el 9 de marzo en el Centro Educativo, en horario de mañana, bajo previa inscripción en la Concejalía de Cultura. Una oportunidad, sin duda, para aquellos que se ven frenados a la hora de realizar este tipo de operaciones. Una vez más, desde este equipo de Gobierno somos conscientes del gran avance tecnológico al que nos vemos sujetos cada día y de la importancia de la digitalización en los diferentes servicios. Por eso, seguimos trabajando en crear las mejores herramientas que ayuden y faciliten la vida de nuestros vecinos. Y muestra de ese compromiso es esta plataforma que ponemos al servicio desde esta misma mañana, acercando de esta misma manera las diferentes propuestas culturales y su acceso a las mismas, a la vez que intentamos llegar a un mayor número de personas. Una plataforma sencilla, accesible, útil e intuitiva, así califica esta nueva propuesta Antonio Cano, director de la empresa Gabala, quien destaca que además el ciudadano podrá conocer e informarse de todos los eventos culturales de la ciudad. La principal premisa a la hora de desarrollar la plataforma es que sea una plataforma intuitiva, que sea fácil de utilizar al alcance de todos los ciudadanos, independientemente del nivel tecnológico que tengan, y que sea visible en todos los dispositivos y en todas las resoluciones. El acceso a la página se hace a través de la web principal del ayuntamiento. Tiene dentro de la página principal una sección de compra de entradas, que si clicamos en ella nos lleva directamente a la página de inicio de lo que es la plataforma de venta de entradas. A nivel de diseño hemos seguido la línea gráfica del propio ayuntamiento y partiendo un poco de esa premisa de que está orientado a todo tipo de ciudadanos o de usuarios, toda la información está muy accesible en la página inicial. Si veis, partimos de un menú accesible que va a estar siempre visible en todas las pantallas. Hay una zona de slider dirigida directamente a los últimos eventos que, por fecha, por orden de fecha, que se van a ir produciendo directamente con el acceso al mismo desde el botón. Y debajo del slider aparecerán relacionados todos los eventos a los que pertenezcan al área de cultura, en principio al área de cultura, no sé si más adelante se podrán meter otro tipo de eventos, y que se realicen tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, que requieran tanto compra de entradas como que no requieran compra de entradas. Esa es una forma un poco de dar o de promocionar cualquier evento, valga la redundancia, que se produzca en Villanueva de la Serene, que esté relacionado inicialmente con el área de cultura. Si queréis un poco para que veáis cómo de fácil es el proceso, vamos a intentar hacer una simulación de un proceso de compra. Una vez que accedemos al evento en cuestión, pues tenemos la información de texto, información del día, la hora y la ubicación. Inicialmente, Teatro Vegas Alta, si no me equivoco, Palacio de Congreso, tienen patio de butacas, por lo cual, en los sitios que tengan patio de butacas, damos la opción de que seleccione la butaca el usuario para que, bueno, como veremos ahora, tiene una pequeña sinopsis y luego la información gráfica, en este caso de vídeos, en el caso de que lo tenga, para que el usuario pueda comprobar o pueda tener un adelanto de la información. El botón de comprar entradas es el que nos lleva al proceso de compra. Aquí nos saldrán los precios, los diferentes precios y luego todo lo que es el patio de butacas. Es tan sencillo como seleccionar la butaca o las butacas que queremos adquirir. Aquí nos hará una serie de leyendas de la disposición que existe actualmente. Las butacas libres están en un color, las butacas vendidas están en otro color, como podéis ver aquí. Las butacas que seleccionamos aparecen en otro color totalmente diferente, de forma que al final el usuario, si lo hace desde cualquier dispositivo, pues tenga información de primera mano visual de qué es lo que está seleccionando en pantalla. Una vez que le damos a comprar entradas, nos precarga directamente los datos de la reserva y tenemos dos opciones. Registrarnos previamente en la plataforma, de tal manera que no nos pedirá los datos a la hora de hacer el proceso de compra. Y si estamos registrados, luego tendremos toda la información de la reserva en la zona privada, de tal manera que no será necesario inicialmente imprimir la entrada. Si alguien hace una compra online, simplemente con el formato, ahora veremos el siguiente proceso.